a sandía sandía mi hija es dona una dona otra dona a ver que más una pierna de pollo pierna de pollo esa es una cazuela una cazuela que más es un mono otra dona que más mija, la pizza papitas un teléfono ay joder la patrulla es una pizza ay joder la patrulla ay joder la patrulla no se lo pones para que le recuerdas hijo de la patrulla y ya valió chichi de gallina ok a ver a ver te pones un besito primero un besito mira te pones un besito otro pues te pones a apuntar ok ok no se lo pones un besito no se lo pones un besito